Una máquina, mi amor, que ofrezco a ella, como la ciruganita, a malar en esto, tírala. Me llaman los chivos de timón, porque nadie en esta tierra, me perma la paz y el orden, quiero la fiesta y la guerra. Soy un chivo que te quiero, bailando y jabalero, veo la cerveza en fútbol, otro como yo, no uno. Soy un chivo, bailando el sol, es un chivo que baila el sol, suelo para la paz, toco la tumba, en un labillo por un barruco, cuando quieras destrabar, seguro que voy a la paz. Y para demostrarte mi cambio, con caracita, vengo vestido de charro y una pistola chica, yubuli, yubuli, bam, bam. Aunque te vistas, yo voy a seguir haciendo un bravucón, recuerda que todo el caer no te hace la condición. Siempre he suñido casarme con ratón, porque me gusta. ¡Ándale! Pero contigo, hermanito, no le das porque me asusta. Me voy tres días con su lado, linda batalla. ¡A ver, vamos aquí, la porona esquina, yubuli, yubuli, bam, bam! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Con sabor en el colegio! Tengo el primer orejo dentro de carne y caizón Una maraca criolla me dieron por corazón ¡Triquititla! ¡Conmigo! ¡Triquititla! ¡Sabroso! ¡Triquititla! 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 Hace tiempo vi a Martina Su amor quise conquistar Que el amor a ser milagroso se lo puedo demostrar Me adentré con los caminos de las artes y las ciencias Y he estudiado con Pavarotti, canto con confundencia Volví como a ella de mis padres Tengo cultura y penitencia Soy un ratoncito fino con muchas circunstancias El vecino hoy ha llegado Y tan solo de verlo me he enamorado Dice que se llama Mingoyo Pérez ¡Ay, Mingoyo! Y sus ojos parecen dos cascabeles Su bigote es fuerte como peineta Y su cola tan linda como un cometa Un ratoncito hermoso para casarme Si la noche me hable así de asustarme Carachita Martín Dulce y lección Quieres darme la dicha de ser mi esposa Es señor su palabra la más hermosa Acepto con plazidad de ser su esposa ¡Rosa de la chabrera! Mis gloria y Martina se van a casar Todos sus amigos quieren celebrar Tendrán una boda de música y vino Cotorrita y Loro, Marín y Padrino Que ya están llegando los enamorados Cotorrita, Pinta y el Loro Dorado Yo soy Don Loro de Oro Que he venido a madurar Con mis plumas de domingos Acabadas de la paz Padre, esta almacén, canté Que bochistera y bastón Si soy pequeño de cuerpo Tengo grande corazón Que bochistera y bastón Y yo Cotorrita, capitán Que madrina me han nombrado Tengo un trámite de colores Con mi lloro de la paz Y un gran gran boda en el bosque Todos serán invitados En este mundo, mi capitada Con el mar, Loro, Dorado Hoy, con Loro, hoy, con Loro Hoy, con Loro, hoy, con Loro Loro, Loro Y aquí están los amarrados Todos querés cantar Y aquí están los arruñosos Por si pueden molestar Y aquí están los arruñosos Por si pueden molestar A mí蔡 Costanza Vamos a recibir todas Con su gemeente ¡Vanoo, gracias a la política! ¡Eleguida que no juzgués! ¡ использuamos un desastre! ¡Vanooo,gewand закры Cassandra! ¡Aplausos y su coherente! ¡Papras!!